Hoy nos hemos reunido aquí en el Salón del Trono para entregar la Cruz de Carlos III en nombre a cinco personas que han contribuido y contribuyen de manera destacada al desarrollo, proyección y prestigio de nuestra comunidad. David Beriain, que desgraciadamente ya no está con nosotros, puso su vida al servicio de la información, una pérdida irreparable, pero que será para siempre una vida de la que su familia y la sociedad navarra nos sentimos y nos sentiremos orgullosos. De terrorismo sabe mucho, como bien ha dicho en su intervención, Florencio Domínguez y de comunicación, estudios, investigaciones especialmente relacionadas con ETA y ahora al frente de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Sin duda, una trayectoria extensa y reconocida por el buen hacer periodístico, por la sensibilidad, por el compromiso con las víctimas y por el rigor y la profesionalidad. También en este acto reconocemos a Lorenzo Sarratea, más de un cuarto de siglo en la denominación de origen protegida al queso roncal. Pero, además, esta denominación contribuye no solo, lo decías en tu intervención, a la actividad económica del Valle Roncal, también es un factor de cohesión territorial, de afianzamiento del mundo rural. Isabel Sola, hoy premiamos tu trayectoria y tu trabajo y, además, aprovechamos este merecido reconocimiento para dar las gracias. Para dar las gracias a quienes, desde esa labor a veces menos visible, como es la investigación científica, contribuís a que tengamos una vida mejor. Y Elena Taberna, mujer, cineasta y también premiada y reconocida. Elena, toda una trayectoria de éxito profesional vinculada a la cultura, en particular al cine. Un amplio espectro de trabajos que he hecho siempre con calidad y profesionalidad, han sido objeto de numerosos reconocimientos. Todas vosotras y todos vosotros sois la demostración de que Navarra es una comunidad pequeña en extensión, pero grande en talento. Por eso Navarra es una tierra próspera, porque tenemos talento, compromiso y audacia para afrontar desde la convicción colectiva nuestro presente y nuestro futuro.